¿Qué es lo que estamos llevando a cabo Telefónica Argentiva? Una cuestión de que Uetel ha peleado con esta multinacional durante 7 conflictos en todos estos años que le hemos ganado y hemos cambiado todos los derechos de todos los trabajadores del sector tercializado. Esto es una persecución claramente sindical y más cuando lo vemos con el salvajismo que lo hicieron. Primero celebrar desde Uetel el pase a planta de todos los trabajadores de la empresa Chic, porque han pasado todos los trabajadores a planta. El único que han despedido es al secretario general, que les habla en este momento. Yo creo que no es una cuestión personal contra mi persona, contra Jorge Castro, sino esto es un ataque claro a la realización y hacia miles de trabajadores que en este momento están expectantes a ver qué es lo que pasa, no solamente acá en el Gran Buenos Aires, la capital federal, sino en todo el país. Entonces, esto es un mensaje claro que está mandando esta multinacional telefónica, que está entre las 50 empresas más grandes del mundo, hacia todos los sectores. Entonces, esto no puede pasar, esto hay que frenarlo. Estoy muy agradecido de toda la solidaridad internacional que está llegando. La semana que viene aprovecho también para convocar desde acá que el 6 de septiembre vamos a presentar una denuncia en UIT, y de la cual desde ahí vendremos movilizados acá a Telefónica Argentina, donde hacemos un acto principal y donde exigimos y pedimos ahora sí el pasta planta permanente de mi persona, y no solamente mío, sino de todos los trabajadores de todo el país.